Un abrazo para todos mis amigos En estos sobranos se les entregamos De los temas en la hora de los minutos Bienvenidos, gracias Esto se llama Si se llama tan felicidad Desde que tú no estás aquí No sé qué va a hacer de ti Voy a pedir que abrancador Que no me mientas tu calor Y dame, 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 dame Felicidad Que si ahora tú no puedes dar Yo sé que hubo mucho te Que no estamos aquí No sé qué va a irloquecer Si no te vuelvo a dormir Y dame, 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 dame Felicidad Que si ahora tú no puedes dar Tu vuelvo a ser curado Y de estar en tus manos Y de estar aquí te pido Que no estés siempre conmigo Y de estar aquí te pido Kulímando a todos los minutos Y de estar aquí te pido Y de estar aquí te pido Y de estar aquí te pido ¡Los chicas, los chicas, los chicas, los chicas, los chicas, los chicas... ¡Mere! ¡Mere! Yo sé que mucho te me quedé Y tu amor no te dudé Y yo quiero ni enloquecer Si no te veo, salgo de mi padre ¡Pare! ¡Pare no te dame! Felicidad Que solo tú no puedes dar Y aunque tú eres gracias a tu lado Mi vida está en tus manos En este año te pido Que no estés siempre conmigo Que no te olvides, todo por favor Y no me olvides que tú Si tú le ingresas en verdad, todo se queda tranquila Y dale, 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 felicidad porque solo tú no puedes dar Y dale, 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 felicidad porque solo tú no puedes dar Y salimos, seguimos adelante rápidamente para que sigan bailando Aquí entregamos la siguiente, esto dice Para seguir bailando, otra que clamamos, otra que aceptaste en la radio, gracias Señora, señores Y arriba están iconosos con los puestados Quisiera dónde vais a mí y me da des mataron Que tampoco te quedas en verdad Y dale, 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 dale de la piel y de la cinta de ese pan en arcozal y tienes que ir a mirar cuando se tome le falta su voz libre de su voz no me hagas de morro de cara a las dos pasaron las tres y no vino a las tres quizás no puedo escapar para niña mi padre que no nos impendió en ese nuevo río cobaldo, aunque tu reza sea que no hay tu amor no me hagas de morir o cobaldo será que no pudo escapar si se haya perdido el camino para venir a estar de nuevo ¡Vosale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. 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 ¿Cómo estás? Yo te quiero ir. ¿Cómo estás? Solo lo que mande. ¿Cómo estás? Yo te quiero ir. ¿Dónde estás? Solo lo que mande. ¿Cómo estás? Yo te quiero ir. 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 En el coche para el amor, en el coche para el amor, en el coche para el amor, voy a querer volar, es el pago de mí, voy a querer volar, es el pago de mí. Gracias.